Dialoga con la oposición. Es necesario que haya diálogo. Acción Nacional lo ha reiterado de forma constante. Tenemos propuestas, tenemos ideas de solución a los problemas que no han podido resolver. Lo que pedimos es que el gobierno nos escuche, tome en cuenta nuestras propuestas y juntos podamos construir soluciones. La soberbia no es buena consejera. El presidente debe dejarse ayudar y Acción Nacional les tiende la mano buscando contribuir a darle solución a los graves problemas de inseguridad y de falta de crecimiento económico que tiene México. ¿Es en peligro la democracia si es que se hace un proyecto que desean de mover a Lorenzo Córdoba de la presidencia del INE y hacer modificaciones? Nosotros vemos constantes intentos por debilitar las instituciones, los contrapesos y hasta el absurdo, el árbitro electoral. No solo le redujeron presupuesto al Instituto Nacional Electoral, ahora pretenden hacer rotativa la presidencia del INE cuando Lorenzo Córdoba es el presidente. Nosotros desde Acción Nacional le expresamos todo nuestro respaldo a la institución y a quien la preside. Mara, escuchemos de tus buenos deseos, pero el tema parece que no se puede.